Hola que tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal hoy os quiero enseñar un libro de firmas para una comunión pero inspirada en una princesa disney la reconocéis esta princesa es aurora es la bella durmiente sofia es la destinataria de este libro de firmas como veis le he puesto glossy a su nombre queda muy bonito y a las niñas les gusta un poco de purpurina unas florecitas la torre eiffel y un char también de la torre eiffel un lacito para decorar la espiral una mariposa y bueno una etiqueta que es de los papeles de daika que pone el libro de firmas la fecha y está encuadernado con un lacito rosa como podéis ver el tamaño es de 20 x 20 centímetros es muy manejable aquí también tiene un detalle tiene las hadas y bueno vamos a verlo por dentro bien aquí tenemos el texto de que invita a firmar y aquí tenemos un bolsillo para guardar recuerdos y yo le meto una etiqueta para poner cuando recibió la primera comunión y que lo escriba la niña que es un bonito recuerdo en el futuro ves como escribías de pequeña y siempre hace ilusión y bueno aquí detrás puedes escribir más o poner una fotografía luego tenemos espacio para fotografías en esta página tenemos una silueta de la bella durmiente y su príncipe azul y podemos encajar una fotografía por aquí así si quieren o incluso pegarla por encima porque esta parte no está pegada y la podríamos poner así en la parte de la derecha pues tenemos un amplio espacio para escribir la foto digo para escribir la foto no para pegar la fotografía y si queremos incluso aquí podríamos escribir en vez de pegar foto o una más chiquitita ya la mami que decida cómo lo quiere entonces yo aquí pondría una foto así el efecto es muy muy bonito y luego ya vienen las hojas para firmas que vienen 20 20 hojas para firmas las he troquelado las esquinas y las he decorado con sellitos de pluma y un día genial y por último aquí va otro bolsillo donde guardar cosas podemos meter un CD podemos poner el menú del restaurante por ejemplo y bueno esto es todo espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo chao